Sí, señores, porque nuestros participantes recibieron el entrenamiento del estudio de Flavio Mendoza y hoy van a mostrar lo que aprendieron y esta performance será premiada. Sí, será premiada. Y ahora vamos a hablar cómo, pero ¿te parece que lo presentemos a ellos? Por supuesto, sí, 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 presentémoslo. Es momento de presentarlo, ya estuvimos charlando, nos mostraron unas cositas, pero hoy vamos a profundizar, hoy se concreta. Estoy hablando de Javier y de Valeria, ¿eh? ¡Javier! 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 ¡Javier, profesores y entrenadores! Venga, Javier, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ha tenido una tarea complicada, que es entrenar en un tema complejo, en un arte complejo, a gente que en la mayoría de los casos no lo habían hecho mucho. Exactamente, y sumémosle la desconcentración un poco. Está con el tema, Javier, porque la otra vez le pregunté y es un tema que se charla de concentración. Bienvenido, bienvenido. Lo estamos logrando igual, nos estamos encaminando, así que de a poco hay que remar, ¿eh? Hay que remar. Y hay que remar, pero hoy hay hashtag Acrobacia en Combate, hashtag Acrobacia en Combate. Ahí van a poder estar participando, los vamos a leer ahí porque tu opinión vale mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, Javier y el equipo del estudio Flavio Mendoza, insisto, los número uno, no solo en Argentina, a nivel mundial es muy respetado su estudio, muy respetado Flavio, todo su equipo. Bueno, los participantes han tenido la suerte y tienen la suerte de que los entrene gente que es líder en el mundo en este tipo de actividades. Qué lujo que tienen, número uno en Acrobacia, número uno en preparación física, todo. Los números uno. Bueno, estuvieron practicando unas cosas que van a hacer ya mismo y vos vas a poder dar un punto en esta competencia. ¿Cómo estás, Santiago? Tienes que mandar un SMS al 2211 con la palabra bot espacio A si querés votar para el equipo rojo, si te gusta lo que hace el equipo rojo. O bot espacio B si querés votar para el equipo verde, si te gusta lo que hace el equipo verde, lo mandás al 2211 y te podés llevar 5.000 pesos. Tu voto dará un punto y el otro punto lo va a dar Javier con ojos de experto. ¿Arrancamos? Bueno, ¿qué equipo arranca, Javier? Vamos a arrancar con el equipo rojo. El equipo rojo, venga, el equipo rojo, que ayer di la selección, porque Javier junto a Flavio estuviese eligiendo los que quería mostrar. Exactamente, logramos un equilibrio. Le pusimos gente que está muy bien y gente que tiene cierta dificultad como desafío para demostrarlo bien. Bueno, perfecto. Venga, el equipo rojo, a ver, entonces. A participar, señores. Flor, Lara, Payo y Okiato. Okiato, sí, sí, sí. Bueno, se van a ubicar en el espacio. Por favor, no, era. Vamos a arrancar con una apuesta, ¿sí? Así que ellos van a ubicarse en sus lugares. Todos nos ubicamos en nuestros lugares. Ahí está, mirá, la gente. Posiciones. Música. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nadie se la lleva así, que no caiga. Bueno, esta queda. Va a quedar acá el resto del programa. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pero quisiéramos ver cómo...